Buenos días, don Rosendo, ¿cómo le va a usted? Bien. Bueno, mire, yo le quería explicar que el PAMI ha sacado una nueva normativa, que todo se dirige por internet, pero resulta que hay montones de jubilados que no pueden y no le pueden hacer el trámite a otras personas, porque en realidad el jubilado estaba tirado muy por el suelo. Cuando otra persona los atiende, por lo general, se les quedan con el sueldo, las oficinas de acá del PAMI no funcionan, a uno lo tienen que revisar por internet y las recetas no vienen a la farmacia porque no han actualizado la lista de los remedios que se dan. Bueno, eso es lo que quería decir. Aparte también nosotros tenemos una oficina del PAMI que este mes de mayo nos tendría que haber dado el bolsón a los que somos socios. Y eso tampoco ha pasado. ¿Qué pasó? ¿No se dio en este mes el bolsón? No, no se dio porque cobramos la asignación que decretó la ministra que está en el PAMI, que era por el mes de febrero, marzo y abril, pero en mayo no nos dieron nada. ¿Y eso venía por boleta de pago? Sí, lo que la ministra dijo venía por boleta de pago. Pero este mes no, hasta ahora en mayo no cobramos nada. ¿La farmacia de acá la atiende, PAMI y todas? Bueno, acá en la farmacia que yo voy a la farmacia Torre, que dentro del pueblo es la más popular por los años que lleva. Pero también tiene un cartel ahí que dice que no atiende porque PAMI no ha actualizado la lista de los remedios. Y tampoco uno puede ser tan imprudente, habiendo gente, ir a reclamarle a la farmacia cuando es el PAMI y el que no hace las cosas. ¿Ustedes se han quejado al PAMI a nivel provincial? Yo cuando estaba el señor Uquiza sí me he quejado, pero la respuesta no hay. Usted llama por teléfono tanto al PAMI, como ANSES, y lo tienen media hora, una hora. Y calcule que esperar una hora con el celular gasta. Claro que sí. Entonces todos los trámites se dificultan. ¿El médico de cabecera cuál es usted? No, el médico de cabecera es de Mercedes. Yo tengo una doctora que hace tres años me atiende y en realidad ha andado muy bien conmigo, ya que yo estaba más para arriba que para quedarme aquí en la tierra. Pero si ahora con este asunto de la pandemia no se podía pasar porque estaba toda la provincia cerrada. Acá en el centro de salud, ¿cómo es la atención? No, acá en el centro de salud viene la doctora del PAMI. Porque no tenía dónde ir. Viene acá y acá atiende ella. Pero viene los lunes. ¿Y la atención es buena? La atención sí, de la doctora personalmente ha sido buena. Bien, muchísimas gracias. No, no, porque gracias a usted. Muy agradecido en nombre de todos los jubilados.